Buenos días, Regina, Regina, es que esa pinche playera le va a durar toda la semana, mañana voy a jugar de nuevo Que parece el retrato con esa pinche playera, pues la gente Ya estás grabando, ya estás grabando Quieren, me la quito, me pongo el escudo Te lo pintas y vas a andar encuerado Hola, hola, buenas noches, aquí estoy cotorreando con la banda Dominguera No creo No crees que Ahí está un foto Y ahí está la lichis, despachando La cara La cara de quién? Del severo La pendeja Mira la lichis toda agachada Hoy vinimos a cotorrear con las morras estas que andan bien aguitadas ¿Por qué? Andan bien aguitadas que porque las regañan por todo, que porque le dicen el pinche diente de mazorca Mis tenis y mis brackets ¿Y la quién llevado? Nada Que quiere tenis y brackets ¿Qué dijeron, Marda? ¿Cómo no le ponen frenos de caballo? ¿Qué dijeron, Marda? ¿Qué dijeron, Marda? Mi niña, mi niña, mi niña, pero eso tiene su topo niña En la Marcelo Puerto Vallarta No puede salir ¿Qué dijeron, Marda? ¿Qué dijeron, Marda? ¿Qué dijeron, Marda? Mi hija se llamaba la perrita de doña Elena Y estaba bien bonita Y como estaba chiquita Fíjate que estaba mirando una foto tuya cuando estabas bebé Y no sé qué te pasó Que porque cuando estabas niña estabas bien bonita Que porque estabas niña cuando estabas muy bonita Ahí voy a ver Ahí la meto Y ahorita ya estás bien fea, dice Sí, ya está bien fea Mi hija siempre ha estado bonita, niña, no seas tan envidioso Ay, no es cierto Claro que sí No se lo hace el Severo No, 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 no A ver, Severo, cuéntales algo que la cámara nomás te enfoca a ti Sí, nomás te enfoca a ti, mira Hoy ganamos Sí ganaron Ganaron Ay, sí, la gente dijo que a ver cuándo íbamos a verlos jugar Le digo, pero que son minchaqueteros ¿Cuál otra semana? ¿Ordan se la pongo? Sí, trae papelito, ¿verdad? Sí, muchacho ¿Dónde está la gladi? ¿Dónde está la gladi? Está dormido Ay, ¿qué te dije? Si les había apostado, les gano ¿Quién? Ah, sí Si ahorita la voy a sacar de la dreña Ya, ¿cómo va a ser? Ya, ¿cómo va a ser? Ya, ya, ya Es que se desmañanó porque fue a sacar su credencial de lector A ver Ya se desmañanó a las 8 de la mañana Es que no lo vamos a invitar el sábado Pero mire Oye, como llegue, le reclama a él Es que con el papelito sí nos dejan entrar a los bares ¿Verdad que no? No Es que perdió su credencial de lector Pues si la perdió Ya tiene un año con ella, ¿no? Pero que se le había perdido Sí, que la había perdido A mí van como tres veces que se me pierde también Sí Ay, pues que descuidado ¿Ya cómo es? La de 50 Es el 20 ¿Qué crees que yo ya la voy a renovar? Yo también La mía ya se me vendió No, yo no Sí, no voy a ocupar el papelito ahora para guardarse Oye, más respeto para Alicia, por favor, cabrones Sí, sí, no respeto ¿Eh? 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 Ya, ya, ya A la otra ¿Cómo estás peleando? Yo le pego Hija, por ti No Ya anda Yo le pego a ti No, 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 no La violencia ¿De cuál? Ya, apuérdate ¿De cuál, güey? Ya Por más que quiero que se le paren los peros a este, no se le paran Es que ya tengo como dos, tres años Oye, y el caca ya se fue otra vez ¿Que te pines así o que te pones la goma? Sí No, yo no pongo ¿Quién? ¿Quién? ¿La caca? El que te sacan a dar la vuelta ¿Llevar pacones? Sí, llévatelo Está bien Sí, pero el Che es bien buena gente Oh El Che anda disparando cigarros a la gente Sí ¿Eso habla bien de el Che? El Che es muy buena gente Sí, es bien buena gente No me digan, no me digan cuando se pone a cocinar Ya gratis, no hambre La comida de que era La carne asada Ay, no tienes vergüenza Oye, Che, tú le debes Che, ya nomás aplastado Ya nomás esperando a ver a qué hora se echele ser bien bajo O si yo voy a comprar todo Pero dice el Che que esa carne asada se la pedo Que porque era medio de bistec No, sí trajo dos kilos Pero uno y medio era de retazo Y el otro día sí era bistecito ¿Una corona, amiguito? Dos Dos coronas Y ya ahora si eres compartido con el otro Pues nada más ya vas para ti, compa Amiguito, amiguita Acuestan a quince dos coronas Pasen por sus pistas Alianza Cusco, de la moda Cuántas van a empezar Muchos, dos cientes Diecisiete más Diecisiete, Regina No, cuesten a quince No, diecisiete Estas pequeñitas Hemopicas no me las cosas no sé cuándo estaba mirando el video a ver regina tiene que decir algo no voy a decir algo ni es suya ni es de él es mía tú la mantienes pero la voy a mantener o manténla ahorita que la mantenga no la mantienes no la vamos a mantener no la vamos a mantener si te mantienes tu solo no es para las cervezas yo no tomo es que no tomas por no gastar no no tomo porque no eso no es para la salud ahora es que la mantenga y ahora resulta que eres deportista yo no la mantengo ella me va a mantener a mi después yo la voy a mantener a mi por mientras dame la chance ¿crees que tu hijo te va a acordar? si va a tener novio y se va a acordar pero es que tu hijo te va a mantener a ti ¿hijo? ya es hora mijo a lo mejor te mantiene a ti mi hijo y a lo mejor te mantiene a ti ay ya vi por qué tan bien guapo mijo conoces a Brad Pitt no se parecía a él conoces a este Facundo tampoco se parecía a él conoces a William Levy haz de cuenta Gladys pues hoy no vino la Gladys que porque esta dormida que la dejaron que le vayan a dar un beso al castillo que la dejaron bien tronada del cumbión bueno de cumbitas porque andaba muy cansada de ir la trabajación y la Gladys llegó de trabajar y se quedó bien dormidita la Gladys bien dormida el Severo la dejó muy cansada apenas lo que le teníamos a la Gladys hoy y no vino Gladys ay perdón niño ya me picó un ojo chicoico haz de cuenta wey por si quieres ir a Adela haz de cuenta por si quieres ir a Adela y luego Severo cuantos goles metiste hace para allá hija muchos pasos para goles y porque es bien bueno para jugar más Adela cuándo vamos a verlos nos aseguran que van a ganar porque si no ni la perdida de la vuelta no es que nuestra porra es la que nos va a hacer quedar si sabias que la afición es la que cuenta mucho y hablamos de esto si llevan porra o nunca nadie va a ir los visitas si llevamos al chiquis a Kokel quien es ese al Kokel quien mas iba lamentablemente yo no jugué por carlos malitos de mi pie me lo lastime como dos paquetes dos que es que es que es que es la que es linda es linda y la que no que se opere me voy a quitar mi boca porque siempre me dicen que se ve muy pálida no 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 chica 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 jaja Oye, los memes de esos vatos se daban. Ah, pinche vato. Oye, ¿y si es cierto que ya se dejó de Belinda? Es que nos cachó en plena movida. No, ya hablé con Belinda y le dije, regresa con él. Ah, chula. ¿Y quién eres tú o qué? Yo andaba con Cristian. ¿Qué? ¿Por qué va a volver con Lupillo? Oye, ya una canción de esos dos güeyes. No sé. Tú dijiste. Es que quedé en avisarle. Aquí abajo, ¿dónde? Yo no sé, güey. Mándale, márcale no. Pregúntale. ¿En dónde estás presumido? Es que se me olvidó avisarle. Le dije, no, te aviso. Ah, ya se la acabaste. Sí, güey. Nomás dile que estoy terminando de la grabación. No se llena. No se llena. Y en ese momento se sintió. Ah, no, creo que, a ver, fíjate, creo que ya no. No, no, era. Y luego, andan cansados o que los veo así como que medios amargados. Un poco. Ya llevo. ¿Dónde? No es cierto. No. Ándale, se le va a juntar. No, no fue. No, usted. Sí. Se le va a juntar, no, 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 fue. Déjame, salúdalo para que vea. El guajajito contra el tránsito. Mira, mi miedo. ¿Dónde te quedó? Sí, eso no. ¿Quién? No sé. Está bromeando. No, 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 no. Es el 463. Sí, es, tira. Habla de que venga. ¿Pero de quién se supone que hablan? Él está juntando el ganado. Oye, el niño es que se le está juntando a las chicas. ¿No puede con una y quiere tener muchas? Eso nomás lo pueden hacer los grandes. Sí, yo estoy chiquito. No, ya no pueden los chiquitos. Y los chicos que tienen y bien putos. Ah, no, yo nomás. Licha, hablaste en general. Yo no dije, no, Dore. No, por eso Bill e General dice que supone que le quiere. Yo no tengo viejas, güey. ¿Hijos? Te voy a mandar poner braquet también a ti. No, ¿quién te va a poner los braquet, chica? A ella ya se le van a caer los cines de leche. No, su papá la acaba de llevar con el dentista y le dijo que hasta que tuviera 12 años. ¿Me manda un mensaje? Es que se te van a caer los dientes. ¿Por qué? Se me a caer los dientes de leche. Se me a caer los dientes de leche. ¿Eh? A la mente por aquí. No me fijé. Se te van a caer los dientes. No me fijé, Magda. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Salgo de las dreñas, Magda. Regina, está saliendo. Su niña, está saliendo. No, su manita nomás. No, no se alcanza a ver a la niña. Nomás su mano. Nomás dile adiós. ¿Ya vieron? Hice un video con mi sobrino y sí la saco ya el último. Nomás le paso la cámara así. Sí, es que es rápida. No te pasa nada. No. No, es malo cuando la enfocas o te quedas así, ¿no? ¡Ve, díganme ahora sí! Estamos hablando de... El Che no nos ha dicho que vamos a hacer el sábado. El Che nomás está... ¿Qué? ¿Lo digo o lo dicen? La mami, mami. Che, ¿el sábado a dónde? Ya conseguiste una casa de citas. A ver, Che. En tu casa. Oye, este huevo que no casa. Vamos a sacar las maquinitas a la casa de Manta. Mira. Para jugar en la madrugada. Para echar fútbolitos. Ah, luego se enoja mi hermana porque no la dejo dormir para ir a trabajar. ¿Qué te engaña? Y mi papá me va a decir... Como mi papá ya salió del anexo. Oye, Che, porque le vamos a dar tentación al papá de Manta. Me lo invito, mi compa, don Juan. Es el micrófono. A ver, ¿usted qué opinas? Ay, es querido de una mordida. Regina, ¿qué estás sabiendo, hija? ¿Qué opinas de la fiesta? No, pues yo opino que ya se hace esta fiesta, esa pedita. Y que el Severo lleve dinero para pagarla. Espérate, espérate. Ni le sigue. Ella quiere seguir hablando. No, sí, no me dejas. Lo que más esperamos es que el Severo lleve dinero. Deténselo. Yo llevo, yo llevo dos millones, mami. Ya llevo la fiesta. Pero habla, habla, parcero con la historieta. Hace cuenta que eres el conductor. Ahorita. O sea, hazme una pregunta. ¿Qué piensas de la fiesta? De Che. Que estaría bien padre. No sale. Es que siento que me vas a hacer así. Sí, yo sí, yo sí. Yo te detengo el plátano. Digo, te detengo el micrófono. ¿Qué piensas de esa fiesta, señorita Laura? Señorita Laura. Que el Che busque dónde hacer la fiesta porque no tiene dónde. Y me saca de onda. Y ahí va el novio. Cállate el cisco, güey. Y luego, ay, es que. Ya, ahora sí, hazme otra pregunta, pero ya viene. Pues ya se me ha acabado. A ver, ya me pongo aquí. Ya, a ver a niña. Y el niño luego, porque dice que está engordando. Mira la panzota que se le hace ya. Niña, tú no tenías panza. ¿Qué te panzó? Es de agosto para acá. Es de aguacate, ¿no? ¿Por qué de aguacate? Es de agonía. Es de agonía. Es de agosto. Estamos en agosto. ¡Septiembre! ¡Septiembre, pinche septiembre! Y luego, pues sí, ¿qué? Mira, este está bien entrado en el micrófono, ¿ya viste? ¿Qué es lo que quieres tomar tú? Ya, cuéntanos algo. Dale una chévere, a Julio. ¿De cuál? A ver si la tiene, dale. A Julio. A mí si me gusta el plátano, no se va al sueño. ¿No? ¿A dónde llegarías? ¿Eh? ¿Lo pillan? ¿Pero que traigo todo? ¿Aún? Pero, ay, me lo como todo. A mordidas. ¡Uh! O masticado. ¿Tú vas y entero? No, entero no. A ver. No me cabe. Espérame, espérame, espérame. A ver, vamos a hacer una reta, güey. ¿Una reta, güey? Una reta, güey. Entre Licha y ella. ¿A ver a quién ir más profundo? ¡Ahora! ¡Ahora! Y se van a ganar, garganta. ¿Y si les calamos de cumbias a ustedes? Y se van a ganar diez pesotes. A ver, ustedes dos, a ver a quién es, a ver. A ver, ché. ¿Por el cumbia? No. Yo no juego eso. ¿Qué dices? ¿Te viste bien cura? A ver, ponte. A ver, cligo. A ver, ellos dos que se voltean, perro. No te lleves tú con ellos. Pues es que ellos me salen. Ustedes son una dama. Ah, sí. Una damita. Ellos son unos culeros. Ya cállate, ché. Cuando tú te llevas, ¿qué? Ahora resulta. Ya te pareces a la clave. Déjame decirte que el ché no se lleva conmigo. No. Ni yo con él. Pero no te estás llevando con él, te estás llevando con ellos. Que no sean metiches. Sí, güey, no opines. Cáiganme a la verga. Perdón. Pues ya cállate tú. Ah, ya me corré. Cáiganme. Ya no le van a dar, Ray. ¿Qué fue, Che? Ay, que se un chile más rápido. Pues yo digo que Che ya se debe de ir, pero no sé qué está esperando. Tú me invitas unas papas de esto. Cállate porque viene el burro. Dice, shh. Yo te invito una papa. Murcio, ¿pero quién va ganando? No sepa. No vais a morder. Dice que está jugando las veces. No sepa morder. Y la Kimberly, que en el canal 5 no sabe a qué, pero y viro y preguntó, ¿quién va ganando? Y contestó, Che, como que van 3-2, pero no sabemos ni de qué. Aquí siempre te vas para allá. Te voy a dar esta, güey. Yo sí como un chino de chile. Yo también. Ay, por este nomás. Porque ya... Te voy a dar esta, güey, porque te veo como enfermo de la gripa. ¿Pero vas a tu casa o qué? Por tu jefe. Dame, Fursio, apágame. ¿Pero qué no vives aquí? Dame, hombre. Por tus pujiles. Págalo, se encontraron. Entonces ahorita te quedas aquí. Nada más. Oye, Fursio, que te duermes con chico, aunque sea en la camioneta. No, hombre. ¿No? Ayer no salió el chisme, güey, de que te traía linchando allá atrás. Pues que lo tuviera ahí así, güey. Mira, ya tienes mi enjuango, mi placa, ¿no? ¿Qué te haces? Mira, ya está. Te lo quieres comer. No, no, sinceramente. ¿Qué pasa es que siempre te dejes que tú lo de ir por allá? Que siempre te va con tu... Ay, son piñas. Pero no siempre va. No, hija, piña colada no. Son piñas que lo voy a guardar con agua, para que haga agua fresca. Yo también pico, o sea, ya nos vamos a... Echar bañito y todo. Voy a ir guardando, voy a ir dándole unas cosas a que me las guarden. Sí, güey. Sí, güey. Este culero. Voy a ver a tu señora, dice. O sea... Ay, miren quién llegó. No, ya sé que este... Es que no se ve. No, pues sí le pensé. Sí, güey. Pero los rastrillos también sirven para sudarse hasta acá. Dice que tiene las patillas de Vicente Fernández. Pero en los pies. Todas charras. Curcio, te amo. Ah, que yo también, Licha. No te lleves con... Saluda, saluda. Mándale su. Licha, que te mande un beso con todo mi corazón. Oye, perro. Pero mándaselo. ¿Cuántos somos? ¿Eh? ¿Cuántos somos? Ya no sé si hacerle caso aquí o al guaniqui, o guaniqui, o moniqui. ¿Qué fotos? El guaniquitinoqui. El guaniqui, yo digo moniqui porque... Moniquitinoqui. Es guatiquitinoqui. Que tiene, pues, hasta de feo. Es que queremos grabar al Pantera. Que lo travese lo que le ha llevado a Patrón. Pantera, saluda. ¿Pero qué le dijiste? Pero lo defendió la Lichis. La Lichis dijo, es mi marido. ¿Cómo se lo van a llevar, si no qué? No parcha, no come, no trabaja. No, ¿qué es lo que dijimos? No trabaja, no tiene novia, no coge, no sé qué viene a esta vida. No, pues... Pero sí te defendió, da... Es que las policías... Estaba así, la policía le hace así, la che... A las manos. Y le hubieran dicho... Sí, le hubiera dicho que acabas de beber la mano así. Y dije, imagínate si se agarra el cumbi así y ya. Pues le hubieras dicho, ya acabé de pasar esos a las manos. Le hubieras dicho, y eso que traigo diarrea... Le hubiera dicho, güey, ¿por qué se lo van a llevar? No, le dije, no, sí, ya, güey, y vengo de hacerle una oral a una vieja, güey. ¿Sí le dijiste eso? No, güey, ya te quedaste con las ganas. No, pero sí te defendí yo. Dame una coca, no, de a diez. ¿Coca de qué? Una coca de a cien, no. De a diez. ¿No hay de a diez? Sí, las de arriba. Sí, las de arriba, las chiquitas. ¿Cuánto cuentan? ¿Cuánto cuentan, Magda? Pásale. Y un Montana. Creo que a... ¿Qué? ¿Qué cuesta nos traer en a siete? Siete. Pantera. Son catorce Pantera. Catorce. Somos muy rápidos para despachar. Sí, hasta se pelean. ¿Y la caja cuatro anda, sabe dónde? De cajera. De cajera. Ten pantera. Unos rojos, señorita. ¿Qué cree que no hay? ¿Qué más? ¿Y tú qué quieres? ¿Vas a hacer masticar chicle a estas horas? ¿Los iguales? Sí. Los chicles iguales. Pero ya no hay rojos. Yo estoy con la niña, no contigo, estúpido. ¿Nada más? Estás grabando. ¿Nada más? Sí, dame un venta. Ay, Severo me está pegando. Déjame, Severo. No, lo tengo. ¿Qué? Hija, hija, aguas con la cámara. Catorce. Ay, Severo, no te estás agarrando el... Uy, uy, uy. ¡Otra vez! Es de que el espelitis. Ya párale. Ya se enojó la gente porque dicen que así andas, que yucos, así andas despachando. Luego así agarraste el plátano. Así nos agarras a nosotras. Ya pongo... Magda, 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 Magda. Ven, ven, ven. Ya, tú te ves. ¡Ojo! ¡Ven, ven, 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 ven! ¿Qué? Aquí vamos a abrir los cuatro. Tapate las orijas, mija. ¿Qué? Ya se fue para... ¿Tú sabes por qué? ¿Tú sabes la verdadera razón por cuál el Severo se agarra sus cositas? ¿Por qué? Porque tiene... Tiene piojos. Tiene herpes. Tiene... O los chatos. ¿Por qué les dicen los chatos? ¿Qué quiere decir eso? Que son los tiojos chatos. Pon la mano. No, Severo no tiene eso, no. Más bien tiene piojos, yo creo, en su cosita. El licho me los pegó. Ni que tuvieras tanta suerte, el Severo falló a andar con él. Mira, ¿cómo le haces? El Severo ya quisiera. Ay, no. Verás que la vergüenza y la pena. Mira, Severo, a ella me la respetas. ¿Cuántos meses tiene, niña? Los que... ¿Los que tenga? Los que tenga, pero ya ni te acuerdas. No, no me vas a responder. ¿Ya vieron el pelazo de la niña? Sí, mira, bien guapo. ¿Tu pelo de reggaetonero? Mira nomás. ¿Pelo de reggaetonero? Mira. Mira lo que viene. Cuerpazo, rostrazo, culazo y demás. Mira la leche sacando el musculillo. Una manita de pollo. A ver, el musculo tuyo. A ver, un conejo, güey. Tu musculillo es así, es así, es así. Ay, mira. El ratoncillo del niño. Ay, el niño luego, luego lo quiere apagar. Ay. No, mira, se me ve, mira. Te voy a enseñar, eh. A ver. Deja de estar de payasito, niña. No, te voy a enseñar. ¿Qué querías, güey? Ah, caray. A ver, ya nos vamos, ya nos vamos, ya nos vamos. Ay, a pinche mani, pinche... Te voy a mostrar mi tatuaje, güey. A ver, ya. A ver, ya. Es un tatuaje. Te dice que era una paya y era un tene. Déjenme decirles que Regina, que es muy trabajadora y en mi casa. Pero en su casa es lo que te iba a decir. Mándame la mañana me toca todo el día, tráemela. Aquí no le va a faltar de almorzar, de comer y de cena. Mejor me vengo yo, no me va a faltar ni de comer y almorzar ni nada. Me asustó. Me asustó. Me asustaron a mí. Buenas noches, señorita. ¿Me puedo vendernos cerveza? Ya vamos a cerrar. Ya no me dejemos. Sí, para llevarme. Sí, para llevarme. Sí, para llevarme. Sí, para llevarme. Tengo. Paga, debes un chorro. Oiga, ya no ha venido tu compa. ¿Quién? El de San Felipe. No, no ha venido. ¿Qué vende? Hay un saludito para nuestro amigo, pero ¿cómo se llama? Drones. Para los preabuntones. ¿Cómo se llama? Ya se me olvidó el nombre. Se apellidaba Manriquez, Luis Manriquez. ¿Sí, no? Sí, es que nos venía a visitar. Una vez vino a visitarnos y me dice, ya estás buscando los tacos. Dice que siempre estoy comiendo. O viene y busca los taquitos y busca lo que tenemos aquí. Pero un saludito para él, para mi amiga Talia M. Mim Esor, a los que no nombro en el otro canal porque luego se me ofenden. A Ana Escobedo. ¿Mariana Escobedo o Ana Escobedo? ¿Se me olvida el nombre? Ay, me va a matar. Ana Escobedo. A María Uribe. Acuérdense de más nombres. A Lolita Cortés. Lolita Cortés. Millicimillicim. A Guilla Lé. Que son un chorro. Amiguita Silvia. Mona Pardo. Este, para mi amigo Valderas. Mi amiguito Valderas. Se me van los nombres ahorita. Se me van los nombres de ustedes. Alcevero Sacamoco. Alcevero Zarco. Sácame los amiguitos. Itse el nieco para mi amiguita. Itse el nieco para mi amiga La Tránsito. Para nuestra amiguita. Este, que, que, que también nos manda mensajitos y está pendiente de nuestros videos. Que Dios nos los bendiga y nos los cuide muchísimo. Nos tenemos que despedir. Cuídense mucho. Espérame que esas pataditas de cacho me están haciendo palabras. Mándale sus bendiciones. Nos hicieron doce. No mames. Deberán decir crucero. Minchita, despídete. Despídete. Espérate. Buenas noches. Si nos queremos ver. Nos queremos ver. Yo repito con mi padre. En el chiquistriquis. Salud y despídete, señorche. Buenas noches. Besos bye, chiquillas de limón. Quiero de allí. Quiero de allí. Muy bien. El sábado estaremos festejando su cumpleaños. A ver cómo se porta. Si no, pues ya saben que las cámaras siempre van a estar pendientes del che el día sábado. Lo vamos a balconear. Pues ya no voy a insultar a nadie. Ya ve cómo se ofenden. Oye, pero ¿dónde va a ser, pues? Pues yo necesito... No dice... Mira, si no consigo lugar en la Fuente de los Leones. De los Leones. En el centro. De los Leones. Donde caiga. Nos vamos a la presa. Buenas noches. Recuerda que el sábado juega el Leóname. ¿A qué horas? Espera, ¿a qué horas? A las siete, güey. Es a las diez, hijo, güey. Pero es el León, no manches. Mira, güey. Vamos a ganar, güey. Aparte es mi cumpleaños y me importa más mi cumpleaños que el León. Ay, hola. Cuídense mucho. Dios los bendiga. Nos vemos mañana. Que descansen.